La tabla abajo nos muestra el número de pollos vendidos por cuatro amigos desde enero hasta marzo, excepto una de las entradas que está faltando. ¿Qué número debería de ir en la celda vacía? Y de hecho aquí tenemos los nombres de Umaima, Nadia, Gabriela y Emily. ¿Y cuánto ha vendido cada uno desde enero hasta marzo y el total? A nosotros nos están preguntando cuál es el número que va en la celda vacía. En este caso tenemos una celda vacía aquí, que es el total de Gabriela. Nosotros no tenemos este dato como tal, pero sí podemos obtenerlo y es muy sencillo, dado que sabemos cuántos vendió en enero, cuántos vendió en febrero y cuántos vendió en marzo. De tal manera que el total de pollos vendidos por Gabriela será la suma de enero más febrero más marzo. En este caso enero fue uno, febrero fueron cero y en marzo también solo vendió uno, por lo que tiene uno más uno, dos. Vamos a colocar como respuesta dos pollos y comprobemos nuestra respuesta. Es correcta, hagamos uno más. En la tabla de abajo se muestra cuántas instalaciones de paneles solares por estado se han hecho en el último año fiscal, excepto una entrada que está faltando. Y una vez más tenemos aquí los datos de varios estados de Estados Unidos, de Norteamérica, y en cada cuarto cuánto se vendió. Podemos ver entonces que aquí nos falta este dato, tenemos esta celda vacía. Y nosotros no sabemos cuánto vendió Alabama en el cuarto cuarto, sin embargo sí tenemos el total y las ventas del primero, segundo y tercer cuarto. De tal manera que si nosotros sumamos el cuarto uno, dos, tres y cuatro, nos debería de sumar 132 paneles solares. Para que nosotros podamos saber cuántos fueron en el cuarto cuarto, pues a 132 le restaremos las ventas del primero, segundo y tercer cuarto. A 132 le restaremos 39 menos 40 menos 33 y esto se da igual a una venta de 20 paneles durante el cuarto cuarto. Vamos a colocar nuestra respuesta. Otra forma en la que podemos pensarlo es por una suma. Si nosotros tenemos 39 más 40 más 33, tendremos una suma total de 112 paneles solares. Y si a eso nosotros le sumamos 20 en el cuarto cuarto, pues tendremos el gran total de 132, que es justo lo que nos muestra aquí la tabla. Vamos a comprobar nuestra respuesta. Y es correcta. Vamos a hacer uno más. Mismo caso, nos están dando los paneles solares por estado y por cada uno de los periodos fiscales del año. Vamos a ver que en este caso, en Nueva York, nos está faltando el tercer cuarto. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio pasado. Sumaremos 40 más 34, son 74. Y a esos 74 le sumaremos los 25 del último cuarto del año. Con eso tendremos 99 paneles. Si durante todo el año vendimos 122 paneles, pues a 122 le restaremos la suma que acabamos de hacer, de 99 paneles, y con ello tendremos 23 paneles. Vamos a comprobar que la suma de 40 más 34 más 23 más 25 será igual a 122. Comprobemos nuestra respuesta. Vamos a comprobar que la tabla nos da los puntos que cuatro jugadores han hecho en un partido de básquetbol. Una vez más, tenemos una de las celdas vacías y en este caso nos preguntan cuáles fueron los puntos finales de Emily. Pues eso está muy fácil porque si nosotros sumamos el total de puntos que ha realizado en cada uno de los cuartos del juego, podremos saber el final. Tenemos 2 más 10, 12, más 10, 22, más 6, 28. Vamos a poner 28 como nuestra respuesta final y la comprobaremos. Y es correcta.